... Cuarto bloque en Platea Sur, seguimos con Argentino Ríos, acá en el velódromo municipal de Brasategui. Quería que nos cuente cuál es la disciplina que debe tener una persona que hace este deporte. Bueno, yo le digo a todos los que me preguntan que se quieren iniciar en este deporte, que hay que tomar las cosas bien en serio, ¿no es cierto? No trasnochar, no dormir las horas necesarias, como mínimo ocho horas, y después, más o menos en el mismo tiempo, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Y después también la alimentación es importante, frito y todas esas cosas no sirve, picante tampoco, y después ahora se maneja mucho con pasta, y bueno, hay una barrita, todas esas cosas a mí no me convencen, pero hay cereales. Básicamente hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Para ser un deportista de élite, ¿no? Porque estaba pensando que en los últimos años no ha habido tantos resultados de ciclistas. Uno recuerda rápidamente en la medalla de oro en Beijing de Kruchet y de Pérez. Sí, de Pérez. Pero después, inclusive, mismo a los muchachos, Kruchet dejó la actividad profesional, y a Pérez le costó muchísimo en los últimos juegos. ¿Le falta como un apoyo? ¿Usted siente que al ciclismo le falta apoyo? Le falta un apoyo y le falta también falta de competencia importante para que vayan preparándose. Antes estaba el carité de Palermo, estaba, por ejemplo, el circuito, el velódromo, un grande, 3 de febrero. Y entonces uno se iba preparando, preparando con toda la parte chica, y después empezaba a correr en ruta y todo, y antes se hacía rutero y pistero. Me imagino también que mucha gente no se dedica por los costos que tiene el ciclismo, ¿no? Una buena bicicleta es cara, pero de todas formas se puede practicar el deporte con una bicicleta un poco más común. Sí, ahora en todas las partes del mundo se están usando la bicicleta de todoterreno y todo ese tipo de sistemas. Hacen marchas, el cicloturismo es muy importante, que se levantan por todos los lugares. Y pueden practicarlo tranquilamente también, sí. Rápidamente uno, cuando piensa en ciclismo, piensa en carrera-velocidad. Pero el ciclismo tiene varias ramas, no es únicamente velocidad. Seguro. En los últimos años hay una categoría que realmente llama mucho la atención, que es una carrera con dificultades. Sí, el BMX. Con obstáculos, sí. Con obstáculos. ¿A usted le gusta esa disciplina? ¿Lo ve como una transversación tal vez del deporte? Sí, me gusta, porque ahí tiene mucha gente que participa, es importante. Y lo que pasa es que uno estaba acostumbrado al otro sistema. Pero ese sistema que se disciplina es más parecido a lo nuestro de antes, porque antes no había todo asfalto, era todo tierra, todo camino sinuoso. Claro, yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? Ustedes eran como adelantados del BMX. En la época que ustedes corrían, en la década del 50, 60, realmente eran caminos complicados. Caminos complicados y aparte también la bicicleta. No se podía cambiar la rueda, no se podía cambiar nada. Se había que cambiar el tubo. Despegar el tubo que se pegaba, volverlo a pegar. Una vez yo venía en la doble bragado con bate, trillo y castillo, escapado. Y el más perjudicado fui yo, con una lata de acá en el camino, pinché la rueda trasera. Estaba con el cronómetro todo, controlándome el tiempo, para que eso y el otro. Y bueno, perdí como cuatro minutos y perdí todo lo que va a ser. Son los intangibles que tiene el deporte. Sí, lo que tiene, sí. Argentino, un verdadero gusto que nos haya recibido esto que es su casa. No, soy muy contento y agradecido y me gusta mucho que se preocupen por el ciclismo. Lo invito a seguir en Platea Azur, en este caso con pequeños, grandes consejos. El fútbol es un deporte. Un deporte divertido, para jugar y divertirse y no pelearse. Juegan once. Dos equipos juegan en un partido. Cada tiempo dura 45 minutos. Ya de once, dura 90 minutos. La pelota se puede tocar con la cabeza, el pecho. Con el pecho, el pie y la cabeza. Y son dos tiempos. Tienes que agarrarte con todo tu cuerpo. Cuando le están por meter un gol, antes de que le metan el gol, agarra la pelota y se la pasa a un compañero que no esté marcado. Te pateas de un coso que parece una pelota acá en el piso. Un gol se hace, que la pelota entera el arco. Y el arquero te la tiene que atajar. Tiene que atajar todas las pelotas. Los defensores son los que están abajo. Tienen que cuidar el arco para que no hagan los goles. El jugador está mano a mano con el arquero. El delantero mete goles. Una falta es cuando te lastiman un poco. Porque me da una patada muy fuerte. Una falta es empujar, patearse. Pero en un tiro libre se puede hacer en cualquier parte de la cancha. La tarjeta medilla que la sacan porque cuando golpeas a un compañero un poco medio fuerte te cobran falta. Un penal le cobran cuando hacen falta dentro del área. Un tiro libre se lo cobran cuando le hacen falta. Y desde la esquina puede ser de la esquina derecha o de la esquina izquierda. Con él se tira de la esquina de toda la cancha y se la tenés que pasar arriba del lado delantero para que metan goles. El pechito se baja así. Estos fueron los pequeños grandes consejos. Nosotros llegamos hasta acá por el día de hoy. Recordá que te podés comunicar con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. Nos podés buscar en Facebook. Desde ya el agradecimiento grande para toda la gente que nos sigue. Será hasta la próxima semana acá en Platea Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!